El padre Federico Lombardi, exdirector de la oficina de prensa del Vaticano entre los años 2006 y 2016, comentó que Benedicto XVI está preparado para el encuentro definitivo con el Señor. El sacerdote Jesuita dedicó algunas palabras para describir su relación con el Papa Emérito. El padre Lombardi dijo que acompañó a Benedicto XVI casi todo su pontificado, hasta su renuncia en 2013. El ex vocero del Vaticano comentó que vio al Papa Emérito el 7 de mayo para ponerle al corriente de las novedades del premio y de la fundación que le está dedicada. Además reconoció que Benedicto habla en un susurro y para expresar sus verdaderos pensamientos, su secretario, el arzobispo George Ganswain, lo ayuda en esta mediación. No obstante, todavía conserva una claridad mental formidable, tiene una memoria y una capacidad de conexión realmente notables para su edad. Lombardi dijo que a pesar de su fragilidad, Benedicto XVI transmite serenidad, creo que también gracias a una vida intensa hecha de oración. Se despide siempre regalándote una hermosa sonrisa y se siente preparado para el encuentro definitivo con el Señor. Por último mencionó que lo definiría como un Papa Teólogo con las ideas muy claras, por lo que llevó a renunciar cuando ya había entendido que las fuerzas y energías del pasado habían fallado. Oremos por el Papa Emérito Benedicto XVI. ¡Gracias!